Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda Aristizábal, señorita Quindío, 2019, yo tengo 22 años y mis medidas son en justo, 86, cintura 61 y cadera 95. Bueno, señorita Quindío, usted es la única rubia de la versión 2019. Claro que sí. Vamos, ¿el Quindío va a obtener nueva corona? Claro que sí, la primera corona para el Quindío y estoy muy emocionada de poder llegar esa satisfacción a todos, a todos mis hijos. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso, esa formación para estar en el concurso? Ha sido increíble porque es un proceso de preparación difícil, es un proceso de preparación arduo, barbo y pues de mucha constancia porque hay que estar muy comprometido con esta causa para hacer el mejor papel en Cartagena. ¿El Quindío qué mensaje va a llevar este año al concurso? Que nosotros somos gente super pujante, trabajadora y muy amable que tenemos mucho por entregarle a todo el país, aparte del turismo, del café. Tenemos demasiadas cosas para que todas las personas vayan y visiten el Quindío. Le quiero mandar un saludo inmenso a todas las personas de Entrenotas y Más.com y los invito para que me apoyen demasiado en todo este proceso, para que sigan así detrás de cámaras de todo lo que estamos viviendo aquí y en estos días que nos faltan. Así que les mando un beso de honor. Gracias por el apoyo.